El marchamalo sigue inmerso en su amplio proceso de renovación, si bien este es menor dado a los fichajes que se están sucediendo en el club Gallardo. El último nombre en anunciarse es el de un marchamalero que regresa a su hogar, Aitor Rubio. El delantero vuelve a la solana tras realizar una gran temporada en el Villacañas, donde juega un total de 26 partidos marcando 4 goles. Al final es el club de mi pueblo en el que me paso el día a día y tenía muchas ganas de volver, desde el primer día tanto David como Carlos me han puesto su confianza en mí, deseando que vuelva, que esté aquí otra vez en casa y pues nada, muy feliz de volver a mi pueblo y volver a vestir estos colores. Bueno, al final mi objetivo es competir lo máximo posible, quedar lo más arriba posible, lo más audicioso posible y que el fútbol nos ponga donde nos merecemos estar, que seguro que va a ser un gran año y un bonito año. Pues que suba a animarnos, que estos últimos años ha hecho mucha falta que la gente del pueblo suba a animar al equipo porque se ha desenganchado un poco, pero creo que a través de la nueva directiva de las cosas que van a hacer por el club y creo que va a ser un incentivo para que haya muchos más socios en el campo, que suba y que nos animen y que va a ser un gran apoyo para Solana y para el club deportivo Marchamalo. Anteriormente el club anunció la contratación de Rubén García, medio centro de 27 años procedente del Torrejón, e Iván López, lateral diestro de 20 años que llega desde el Pozuelo. Lo primero ha sido la confianza que me han demostrado desde el primer momento y lo segundo que yo creo que con trabajo podemos hacer un gran año. Pues la gente que hay aquí, la verdad empezando por el míster Emilio que ya le conocía de etapas previas, me ha mostrado que es un proyecto muy ambicioso, interesante y sobre todo con muchas ganas. Y al final yo creo que esa motivación se ha transmitido perfectamente y he querido ser parte de ese proyecto. Así que principalmente es lo que me ha convencido para seguir aquí con esta aventura. Pues mis objetivos principales son dar todo lo que tengo, demostrar que creo en este proyecto y esperemos que salga todo bien. Bueno, yo creo que al final conociendo al míster Emilio, un tío súper competitivo, yo creo que al final tenemos que aspirar a todo, eso está claro. Si no, no habría venido para acá, pero bueno, como te digo, competir al máximo cada partido, que yo creo que ganando partido a partido podemos aspirar a lo más alto. Así pues ya son 10 los futbolistas confirmados en el plantel de Emilio López Amado.